Yo quería el nuevo presidente de la estación, es el señor Marcial Solís, que ha estado en la ciudad de junio, con la estación en nuestro país, que se dice a ti, nos conversa con él. Es un gusto saludarlo, Pablo Gerardo, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes de Hable Como Habla Nocturno, de inmediato, Marcial Solís, responde a nuestras interrogantes y es que, bueno, cuando las redes empiezan a mencionar a alguien, parece que, como dice el dicho don Marcial, cuando el río suena piedras trae, usted podría ser ungido, pero conozco de su más alta confianza que tiene con el presidente Hernández, pero hasta este momento usted no tiene conocimiento de esas apreciaciones en las cuales a usted se le vincula como nuevo ministro de Educación. Buenas noches, esta mañana fuimos sorprendidos por la noticia y efectivamente hasta este momento nosotros no tenemos noticia de que el presidente haya tomado su decisión con respecto a quién va a sustituir en el cargo de la Secretaría de Educación al doctor Escoto. ¿Cómo interpreta usted como miembro de la Comisión Especial para la Calidad de Educación la renuncia del ministro Escoto? He estado atento a las explicaciones que él ha dado hasta el momento y comprendo, yo fui rector universitario, soy una de las personas que fundamos UNITEC hace años y fui rector de UNITEC también y comprendo que un cargo como la Secretaría de Educación o como una rectoría universitaria son cargos muy demandantes de tiempo completo, así que esas son las razones que entiendo que él ha dado y me parecen muy razonables. Don Marcial, ¿usted estaría listo para asumir un reto tan importante como es la Secretaría de Educación en el caso de darle la oportunidad al presidente Hernández de asumir este compromiso? Yo tengo siete años de trabajar con el presidente Hernández, estuve cuatro años con él en el Congreso Nacional como asesor de la presidencia y tres años ahora como comisionado presidencial para la calidad de la educación y estoy acostumbrado a trabajar para el presidente independientemente de cualquier posición en la cual él me quiera tener. Pienso que toda trinchera es buena para defender al país desde ahí, no importa de qué tamaño sea el cargo. El Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación y todo lo que comprende la misma, encima todo lo complejo que ha sido y bueno una buena racha que ha habido de los 200 días de clases, más de 200 días de clases, el control en la dirigencia magisterial que muchas veces desordenaba y descontrolaba el sistema educativo del país. ¿Cómo enfrentaría usted estos esquemas educativos tan complejos y estos escenarios de la dirigencia magisterial que a propósito convoca a manifestaciones ya la próxima semana? La gobernabilidad en el sistema es algo que se tiene que mantener y no tiene que depender de si es una persona u otra persona la que está a cargo porque en realidad los 200 días de clases son un artículo que está en la Ley Fundamental de Educación y es de obligatorio cumplimiento. Así que todas las personas tienen que dar clases si están en el sistema trabajando y eso no depende de quién está a cargo o no está a cargo, está en la ley y se tiene que cumplir. ¿Estaría dispuesto usted a asumir el cargo, el reto? Si el presidente lo estima pertinente podemos conversarlo, de hecho yo estoy trabajando en temas tan importantes como lo que es la elaboración del Plan Sectorial de Educación 2017-2030, lo cual tiene que darle continuidad al próximo gobierno y los subsiguientes para que los objetivos que se establecieron cuando se hizo la Ley Fundamental de Educación en 2012 se puedan sostener a lo largo del tiempo. Es importantísimo que las políticas educativas se puedan mantener a lo largo de varios gobiernos para que podamos comenzar a ver resultados de calidad medidos en los estudiantes. ¿Cuánto tiempo lleva al frente de la Comisión Presidencial para la Calidad Educativa? Nosotros hemos estado los tres años que el presidente Hernández ha estado como presidente de la República y hemos hecho algunos trabajos bien importantes ahí y en este momento estamos encargados de lo que es la transformación de las escuelas normales, que eso tiene una trascendencia muy grande porque se trata de cambiar la manera en que sean formados los futuros profesores de Honduras, por un lado, y por otro lado de actualizar a los actuales 62 mil docentes que están formando a nuestros estudiantes. Implica poder llevarles a ellos todo lo que es la pedagogía del siglo XXI, pero sin sacarlos del aula porque tienen que cumplir los 200 días de clase. Así que tenemos que utilizar la modalidad de educación virtual, que es también parte de la tecnología del siglo XXI, y son proyectos bien importantes que es necesario que se lleven a cabo. Don Marcial Solís, de la Comisión Presidencial para la Calidad Educativa, esta noche con nosotros Pablo Gerardo, completamente en directo de ser el nuevo ministro de Educación y juramentado por el presidente Hernández, pues ya lo hemos escuchado esta noche aquí en Hable Como Habla Nocturno. Siempre desde luego con las noticias más importantes. Pablo Gerardo, si no tiene consultas, retorno con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias.